¡Suscríbete al canal! Por favor, el video número 8. Este video quiero hacerlo como una introducción a la entrevista que tenemos a continuación. Yo quiero que vean el testimonio de Carolina Santana. Esto ocurrió y no lo habíamos pasado aquí. Al final de la entrevista que hizo Carolina a Miriam Germán, antes de que la magistrada fuese evaluada. O sea, estaba en un ambiente diferente antes de que ocurriese lo que pasó. Vean ustedes lo que ocurrió ahí. Al papá mío le desaparecieron el expediente. Y usted dijo que sin expediente no lo dejaban preso. Y eso era inusual en aquel entonces. Entonces, por si las personas en mi situación o la de él no tienen la oportunidad que tengo yo... ¡Ay, no! Alguien le tiene que dar las gracias. Usted es atrevida. ¿Eh? ¿Cómo me dice Mariano? Usted dice cosas antes de tiempo, como dicen otras autoridades. Usted recibe las consecuencias de su insumisión y quizás no reciba el agradecimiento. Yo se lo agradezco. A lo mejor no te lo agradezco. Gracias. Yo se lo agradezco. Y mire, se lo digo porque tengo calidad para hacerlo, no solo por lo de mi papá, sino también magistrada. Porque la escasez de nuestros encuentros, y lo digo frente a usted para que conste, ridiculiza la admiración que le tengo. Sí, porque la gente creerá, ella tiene una relación con la magistrada... Yo debe haberla visto cuatro. ¿Cuántas veces en mi vida, magistrada? Cinco. ¿Cuatro? Como cinco. Creo que una vez nos encontramos en un comercio, que ni siquiera fue que... Una vez en una actividad protocolar, recuerdo haberla visto, creo que es del Arzobispado. O sea, que tampoco... Ahí sí, ahí sí. No me hubo reunido, dije... Y era una extraña ahí. Sí, sí. Pero fue bonita, de esa música linda. Sí. Sí. Entonces, no se lo agradezco porque yo tenga con usted, como usted bien sabe, ningún vínculo. Sí, no porque... Bueno, decía Martín Uterquín, a usted que le gusta la lectura y que ha citado Milongas y de todo aquí, que el arco de la historia es largo, pero se inclina hacia la justicia. Y bueno, el tiempo, la historia, le dio la razón. A usted y a él. A usted y a él. Yo le agradezco. Ha sido un honor. No, nada de eso. Déjamelo al primo abrazo. He puesto este momento porque el papá de Carolina, Roberto, está aquí, que estuvo preso y fue quien fue llevado ante Miriam Germán. Quiero hablar hoy de eso, de esa juez que quizás pocos conocen. En este tiempo, en estos días, he visto que circula profusamente una carta que ella dirigió al doctor Joaquín Balaguer. También he invitado a este programa en el día de hoy a Mari Cantizano. Mari fue la compañera, la esposa de Ramona Almanzar, que es un dirigente político de este país que falleció hace ya casi cuatro años. Y que también vivió la persecución política en muchas ocasiones y alguna que otra vez le tocó estar frente a Miriam Germán. Saludos para ambos. Gracias por aceptar esta invitación. Debo decirles que tengo pendiente a Rosario Espinal para hacer una valoración de lo que ha ocurrido anoche y también decirles que acabo de recibir el documento de dos páginas que acaba de emitir la magistrada Miriam Germán en respuesta a las declaraciones del Procurador General de la República anoche y que se las voy a decir en un momentito. Pero antes vamos con lo que nos ocupaba y quisiera comenzar con Roberto para que nos cuente un poco su experiencia y el contexto en el cual a Miriam le tocó ser jueza en ese momento. Buenos días. Buenos días. Bueno, yo estaba preso y mis abogados solicitaron un habeas corpus. Esa prisión es una de las tantas que todo el mundo sabe que yo sufrí, decenas. Pero no todas se terminaron en un tribunal. Muchas veces yo duraba, qué sé yo, dos semanas, un mes, no iba a ningún tribunal y ahí me soltaban. En Moca, en cualquier sitio, en Asua, en muchos lugares. Y aquí en la capital. Entonces se interpuso en un habeas corpus. Precisamente Miriam conoció el habeas corpus y dispuso mi libertad. Pero creo que era como fin de semana o algo así. Y las autoridades del momento, siendo una prisión política, lo que trataban era de alargarla lo más posible. Entonces lo que hicieron fue que me dejaron el fin de semana preso y cuando me correspondía la libertad, el lunes, lo que hicieron fue que me hicieron otro sometimiento. Ok. Entonces, ante esa situación, mis abogados, la gente de las organizaciones sociales y demás, universidad y demás, sometieron otro habeas corpus. Entonces, en este caso, el Ministerio Público de ese entonces, lo que hizo fue que escondió el expediente, extravió el expediente. Entonces, como se extravió el expediente, pues no se podía conocer el caso. Entonces, recuerdo que la magistrada, creo que una foto, vi una foto hace un momento. Sí, cuando comenzaba. Correctamente, hay algunas fotos. Y entonces, la magistrada ordenó que lo buscaran. Le respondieron de nuevo que no aparecía. Entonces, ella suspendió el juicio y dijo, bueno, el juicio queda detenido hasta que ustedes busquen el expediente. Y creo que se movió, y no sé si fue a algún lugar ahí mismo. Eso fue el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Y un tiempo después apareció el expediente que lo habían secuestrado. Sí, que lo habían secuestrado. Ahí está un Roberto bastante joven. Sí, bueno, casi igual. Casi igual, así. Y ahí está la magistrada Miriam Germán. ¿Estamos hablando de qué año, Roberto? Esa fue de mis últimas prisiones. Eso fue, creo que en la época de Oro Blanco, después de la famosa poblada. Ya. Pero yo... Entonces, dicen que si llegan a mandar a alguien a la cárcel sin expediente, eso podía significar un grave riesgo para su vida. Bueno, claro, porque tú no existes. Literalmente le tengo lo mismo. Prácticamente, y te quiero decir que eso ocurrió con la magistrada Miriam. Y aunque la gente tiende a decir que la justicia no sirve, no es así. No es así. Es cierto que hay muchos funcionarios en el sistema de justicia que no actúan apegados a su deber. Pero hay muchos otros tantos que lo hacen. ¿Cómo es? Y sufren el... ¿Cómo se llama? La injusticia de que los malvaloren también. Yo fui también juzgado por un magistrado llamado Horacio González Pérez. Y extremadamente íntegro. Y también me puso en libertad junto con otras personas. Era de las denominadas prisiones políticas. Claro que muchas otras veces fui juzgado por denominados jueces. Pero eran jueces que tenían un sueldo en la justicia y tenían otro sueldo en la policía. En la época de los 12 años de Badalera, específicamente. Hoy... Eran sargentos, perdón, que eran tenientes, capitanes y coroneles de la policía y a la vez eran jueces. Y fiscales también. Ahora lo que pasa es más, digamos, que la incidencia política más que policial. Pero de eso vamos a hablar en un momento. Quisiera recuperar ahora la historia de su familia, Mari. Y de su familia frente a Miriam. O sea, ¿cómo vieron? Porque Almanzar va también siendo imputado por unos cargos ante ella. ¿Qué fue lo que ocurrió? En el 95, octubre del 95, cuando Ramón fue llevado a unos cañaverales para cumplir la orden que se había dado de asesinarlo. Era el estilo de Balaguer. Y Ramón entonces fue llevado a Monteplata y se presenta, el grupo de abogados presenta a través de Miriam, solicita el habeas corpus. Miriam lo conocen, pero Miriam fue recusada en ese momento por los vínculos que ella tenía conmigo y mi familia. Dio la orden de libertad, pero fue desacatada. Fueron los términos de esos años, desacato, habeas corpus. Y realmente entonces, bueno, la jugada que hacen y que se hacía en esos momentos, se espera al último momento, debe llevarse a... Y a la espera de la orden ya de salida, pues después de las 6 de la tarde eso no se puede. Y toda la trama que había para desaparecer a Ramón, como estos muchachos, porque eran muchachos en ese momento, de alguna manera se orquestaba todo un trabajo, fue llevado a Nagua, porque él tenía un expediente creado, inventado en Nagua. En Nagua también fue dada la orden de libertad, desacato por segunda vez en Nagua. Al día siguiente otro tribunal conoce la situación de Ramón y también se desacata. Pero ahí hay grabaciones, no sé si tú tienes aquí o... Se recuperaría luego, sí, ¿no? Se recuperaría, pero entonces, bueno, nada, el apoyo del pueblo, como es el apoyo que está recibiendo Miriam Germán en estos momentos, que la reitera una mujer de justicia. Hay, ahí, Mari y Roberto, gente que se sorprende de lo que ha ocurrido. O sea, es una jueza y ha tenido este caso un impacto extraordinario. Es que es gente del PLD que está molesta con lo que está ocurriendo. Es que la vicepresidenta de la República dijo, oye, fue mi maestra y cualquiera como yo puede ser víctima de una situación de esta naturaleza de que la inventen. Ha sido gente de partidos minoritarios, ha sido gente de todos los sectores. Ese nivel de... Hay alguien que dice que probablemente el Procurador General de la República ni sabía frente a quién estaba él. Pero bueno, ya tiene tiempo de saberlo porque hubo toda esta situación durante una semana y lo que vuelve es a sacar un documento y a ratificar las acusaciones. Y quisiera pedirles a ambos que hagan una valoración de esa jueza, de si la conocen, en el sentido de que, bueno, ya han salido, tenemos las imágenes de la villa que el Procurador calificó de lujosa. Y que no, uno no puede decir que se confunde él de decir lo que es lujo, porque si alguien sabe aquí qué es lujo es el mismo. Una valoración de ustedes, de esa mujer jueza que estuvo, de alguna manera, un vínculo con sus familias, por un caso, pero que además le han visto en toda esta trayectoria. Bueno, yo pienso que la magistrada Miriam Germán es una oportunidad que ha tenido la República Dominicana y su sistema de justicia de contar no únicamente con una persona que hace las cosas de una manera correcta y apegada a su deber, sino que se constituye en un referente para que los nuevos profesionales del derecho, a breve en ese ejemplo, se miren en ese espejo de cómo debe ser su vida, ya no únicamente en el caso de que asuma la carrera judicial, sino en lo que tiene que ver también con el desempeño como abogado, dentro o fuera de los tribunales de la República. El factor de contraste muchas veces ilustra más que presentar datos de la propia persona. Miriam no es únicamente la persona que ha tenido una vida frugal, modesta, independiente, transparente, valiente, sino es una persona que, aparte de ese ejemplo, competente, como juez, como docente, porque fue docente también, sino que Miriam, a través del tiempo, fue valorada por el mundo político y desde cualquier esfera de la valoración del mundo político, de la valoración pública del mundo político, se le respetó. Y voy a poner solo dos casos. Un caso es el de Vincho Castillo, que dijo, refiriéndose a Miriam como juez, dijo, Miriam tenía no únicamente la capacidad de ser justa, sino que dirigía y amonestaba cuando nos salíamos del deber que nos correspondía como abogado. Y dice Vincho, a mí él me bajó de estrado. Ella le bajó de estrado. Lo bajó de estrado a Vincho. Y él, con el paso del tiempo, ha dicho, y ella tenía razón. Y por igual, el señor, que fue vicepresidente de la República, Asunto Peinado, que es de otro litoral también, el litoral reformista, argumentaba que él apoyaba a Miriam, aunque él sabía que Miriam no lo defendería a él, pero que él estaba seguro que no defendería a los enemigos de él. Es decir, en síntesis, Miriam es una de las oportunidades, de las pocas oportunidades que tenemos, de que a través de gente íntegra, de gente honesta y de gente valiente, la justicia tenga la oportunidad de rescatarse y de salvarse. Miriam es un orgullo. Es un orgullo para este país, no tan solo en el ámbito de la justicia. Vimos a Carolina que tantos años después se emociona y llora, por lo que ella no recuerda exactamente que vivió, no estaba probablemente en ese momento. Mis hijos estaban, y mi hija. Y cuando ha sucedido esto que han querido hacer con Miriam, también han sentido esto que Carolina quiso expresar y creo que lo comunicó muy bien. Es el agradecimiento de una familia, de unos hijos, de una injusticia que fue detenida por una mujer exquisita en el plano profesional, en el plano laboral, en el plano personal. Miren, es como mi papá fue quien me la presentó, Rafael Cantizano, en Santiago, y dijo, es una mujer buena, es una mujer honesta y trabajadora. Miren, es inmensa. Tendrá sus cositas. Un ser humano, qué bueno. Es mortal. Pero Miriam es una persona que para mí, lo único que yo siento con Miriam es orgullo. Orgullo de que se me haya permitido vivir en un país donde una mujer de este tamaño actúe, apegada, exactamente como el ícono de la justicia, con la venda puesta y la balanza, lo hace de manera equilibrada y con igualdad y equidad. Y eso molesta en estos momentos. Yo le agradezco, Amos, por venir y contar su testimonio. Gracias a los dos. 30 segundos. ¿Qué esperan que pase ahora? Usted ha visto todo. ¿Qué esperan que pase? Yo espero que, como ha pasado a través de más de 30 años, el poder político de todos los colores respete a la magistrada Miriam Germán y le dé la oportunidad a nuestro país de contar con personas como ellas. Y quiero agregar que sacar del sistema judicial a la gente honesta que queda, arriesga al país y a los mismos partidos políticos a caer en una situación donde ellos pueden ser parte de las primeras víctimas. Yo espero seguir viéndola en la Suprema Corte de Justicia y espero su conducta tan íntegra como en este momento, hasta este momento, ella lo ha llevado a cabo. Muchísimas gracias, María Cantizano. Gracias a Roberto Santana. Tengo las declaraciones de Miriam Germán. Dice que es muy difícil aceptar las disculpas de alguien que reitera las acusaciones que han hecho fuera de procedimiento refiriéndose al Procurador General de la República. Sin embargo, dice que es una mujer, lo ratifica, que no guarda rencor, porque el rencor se come aquí en la alberga. Yo le voy a leer parte de las declaraciones que están contenidas en un documento de dos páginas que acaba de emitir la magistrada Miriam Germán y también vamos a conversar con Rosario Espinal, socióloga, que viene a analizar un poco la perspectiva de lo que se espera, ya no de Miriam, sino en este caso del mismísimo Presidente de la República, porque el fin de cuentas del Procurador, mire usted si espera algo. Vamos a la pausa y regresamos de una vez.